... Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Usted le paso algo así como una moto puede ser, una moto, un viejo 26, una Norton. Ya le contaron la historia, una Norton. Llega a los Chibentons, llega con un delay porque esto paso cuando era jovencito. Jovencito era. Tipo de moto. Era cuando iba al colegio con Orillana. Pero muy bien. ¿Cómo lo tratan en los tarifazos? Oh, una verdad, mejor imposible. A él le gusta, a él le gusta. Sí, le gusta mucho. Le gusta los tarifazos. Dicen que para este invierno el gas va hasta el 90% más caro que el año pasado. Aguante el FMI. Relájese. Es la que se rino. Sabiendo que a usted le gustaba tanto. Es una marca MM. Es la baselina, una baselina nueva que es para todos los argentinos. Si, si. ¿Qué son los chocolates? No, no, no. Es este, de su amigo, su amigo Gatubulo. El joven, el joven Gatubulo. Le dice. La barra estuve. La suerte era un pelotero. Era un pelotero. Mire usted. Siempre hubo una fiesta que le dijo. Dijo no, se termino la fiesta. Mire, pelotero con champagne y esas cosas o. Si, si, si. Estuvimos ahí con. Con el nombre de Aña. Estaba suelto. Con el nombre de Aña. Claro, encima tendría que traer un regalo como corresponde, trajo un cuadro. Imagínese, tragar un cuadro. No gasto un mango, pero nada. Un cuadro. Y encima los marcos son robados, ¿sabías? No se, no me metan el lío, no me metan el lío porque después va a venir la policía y va a preguntar, para mí si me preguntan. Yo digo, los marcos son choreados, tengo data de que son choreados y dicen que encima los dibujos no los hacen. Y puede ser, porque yo la última vez que le doy a pintar fue una vez hace como 20 años atrás en Tango, ¿cómo era? Desconozco. En un lugar que se llamaba Tango en Barracas. Lo que pasa es que no tiene pulso, le tiembla el pulso ya. Si, está viejo ya. No se si la dejé, la tigre. A ver, le dijo una señorita. ¿Usted habla con señoritas? Si, si, una señorita lo contó, me dijo. ¿Lo deja la señorita? A veces tengo algunas señoritas. A veces se escapa. Se escapa, a veces las trazas son mías como diría Maurice. Mire, qué moderno está. Hoy me viene muy moderno. Mire, lo veo de rosa. Me puse el rosa porque es por la invitada. Me puse el rosa para. No, no, pero todavía los invitados. No, no, los invitados. Un día que viene una persona importante. Importante. Quiere decir cosas que no conozco. No, la ponen. Y se pintó el pelo ahí. Qué bárbaro. Estaba ahí. ¿Usted se bañó? Si, me bañí todo. Casi no lo conozco cuando entraba. Claro. Era otra persona. Era eso, era eso. Lo que si no le puse perfume. Bueno, ya era mucho. Era mucho. Pero bueno, me bañé y aparte usé jabón. Bien, bien, de tocador y todo ¿no? El blanco. No, blanco. En casa no te querés. Ah, bien, bien. Usted es un tipo fino. En casa tenemos el blanco federal. Federal ropa, claro. Ese que te regalan ahí en General Paz y en el trabajo. Usted va ahí. Tiene triple uso. Con ese lava ropa se puede bañar también y después vio en la tabla esa de madera ahí me arrodillan esa tabla. Me tiran ahí un rato cuando andaba un pedazo. Yo lo vi una vez lavando una camisa ¿eh? Bien, quedó bien. Quedó bien, yo lo acuerdo. Tocó la señorita y dijo esto. ¿Y qué me tiene ahí en la cantera? ¿Qué me tiene? Tenemos algo preparado acá con el pulmo. Martín, que creo que usted va a llorar. Va a grinear. En serio. Está sin auriculares Martín así que vamos a regalar un poquito. Ya que recordamos la vieja Norton que quedó tirada ahí bajo Floric. Se lo va a presentar Martín. ¿Qué vamos a escuchar Martín? Sigue, seguimos. Ahora sí. A ver. Espere que se copla ¿eh? Lo puso el invitado. Sí, yo creo que sí. Sí, yo también. Si tuviera la edad de Martín me pondría nervioso. Sí, mire. Mollo y petinato. Mollo y petinato. El viejo. El robo y petinato. El amigo es su amigo. Tiene un poquito de sonido aquí en el estudio Martín. Espere que ahí está empezando. Porque Álvarez Vio está haciendo auriculares. No, no cumple con las tareas. A ver. Ponga las tareas circulares. Lo que yo iba a GENURA es el Norte. A ver. A ver. A ver. Pasa que sí. Se acopla si no vio. Ve ahí está acoplando ¿eh? Escucha. Está bajito pero. Se ve que suena así el sonido ¿vio? Está Ponto Ruiz tocando ¿no? Me parece ¿no? Y Ponto Ruiz tocando ¿no? Y Ponto Ruiz tocando ¿no? Y Ponto Ruiz tocando. Ahora vamos con la versión del viejo de petinato y mollo. Y mollo. Ahí va. El tema del querido Carlos. A ver. ¿Te emocionó? Un mollo de seri que era el lagrimón. Seri que era el lagrimón. Que barro. Bueno. Lo veo usted con esa regla amarilla. Que me robó Mauricio. ¿Qué iba? ¿Qué iba a hacer? Es la que había. La que había. No falta. Estaba en el placar solidario. Ahí en la plaza de Mayo. Me parece que estaba el señor Mauricio. Marcos 50. De tanto tiempo. Reflexionamos. Al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Ya no estoy viniendo viejo. No sé lo que pensar y ya no sé qué estoy diciendo. Soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. No hay nada. Sigue con esto. Trataré de hacer las cosas a mi tiempo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No me daré importancia al cuerpo. Oh no. No hay nada. No hay nada. 1132993184 No escucho Martín, no le escucho Martín, ¿qué le pasa? Le di una misión a... No me mandaste WhatsApp, son malvados Le mandé, le digo que tiene que aprender una computadora Sí, que te habrás modernizado y no, no me mandaste WhatsApp Votamos por tal cosa, ahora lo hizo esto Es bueno, es mucho, es mucho Me gustó el tema de Álvarez Me gustó la versión de Petinato y Mollo Ahí reversionando el tema del viejo El querido Alberto Pazco Napolitano ¿Lo conoce usted de Arcar Paz? Alguna vez me contó el autor Rodores Como eran amigos, qué sé yo Andamos juntos ahí Tuvieron algunas caminatas Por la calle Artigas Es más, el otro día El sábado estuve Con una persona que Cuando existía en los años 80 Un boliche En lo que hoy se llama La Rotonda del Virrey La Rotonda de la Avenida del Trabajo de San Pedrito Que ahora se llama Virrey no sé cuánto Que se llama Virrey Si, esta es otro Virrey Y tu sabes que Estuve ahí con la señora del El tipo que organizaba en su lugar El viejo agó Exacto, el que tiene el camado rojo El video bar, claro El dueño del camado rojo El camado rojo, se acuerdan Es como el rojo de nuestra invitada Nuestra invitada ha salido de rojo hoy Rojo carmesí Igual la vamos a presentar al final Bueno la vamos a presentar Una vez que invita a una persona importante Importante, no cualquiera Porque siempre Un invito a cualquiera Que se yo Pero hoy trajimos algo Hasta Martín se bañó Dile Martín se bañó No sé si le creo eso Bárbaro Guay se perfumó Se perfumó Se perfumó o no? Me bañé Manoteó el poder Me bañé, me bañé Estoy bien bañadito Bueno, sí Hasta la próxima La ve a los pies, mirá La ve a las patas Tiene dos tonos menos de pie ¿Yo? No, yo lo veía medio naranja Pero no sabía por qué Yo pensé que era por el frío Bueno Hoy tenemos una poeta invitada Que nos va Una poeta de nueva generación A usted Porque a usted le gusta Nacional del Parque Así que valele a usted de nuevo Ya no tiene aburrido a mí A todos los oyentes No se le entiende nada Lo que dice Oh pajarito, 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 pajarito Pajarito Entonces hoy tenemos una invitada De nuevo Bien ahí ¿La va a presentar o no? La va a presentar Yo la conozco de Cuando andaba con el Jumper de la escuela Epa Eso sonó un poquito Entonces llegó con el Jumper de la escuela Con unos poemas ahí Publicó en ese día Le escapo un ratón Le escapo un ratón La vi con el Jumper ahí Qué cosa seria, Álvaro Y me dijo No, a mí los hombres grandes no me gustan Está muy bien Y me descartó ahí Ya Ya El primer partido lo perdí 2 a 0 Ya estaba 2 a 0 perdiendo el partido Igual trajo su poema Y publicó con su amigo suyo Otro borracho ahí Montescopia Eduardo Le dio los poemas Bien, bien Veo que el Diego Va a cumplir En mayo cumple 19 de año Qué barro Y parece que hay una visión de lujo me dijeron Hay una impresión color Claro Me parece que yo hablí con el coeditor Con Yaco Y me dice No tenemos plata Le digo Pero Yaco no te puede gastar toda la plata de los diarios Y ya está Ya está No, no, ya está comprometido Va a color Pero me parece que él tuvo La farra del sábado pasado le salió cara Me parece que ahí Sí, ahí Me parece que ahí quemó las naves del diario Después de eso me dijo ¿Te gustó la fiesta o bueno? Le decían la gente porque No da para todo Y sale aquel diario Claro Entre las pilchas Entre los gastos de los domingueres Y todo eso Y bueno ahí Y ahí Ivana Isaac Como le digo Isaac Que es Ivana Isaac Bien ahí Entonces Una poeta joven Una de las mejores poetas que da otra nueva camada De la nueva generación De la nueva generación Porque Usted que está acostumbrado a señoras mayores Le toca la mano ahí Es el doctor de señora Qué tal Bien Y hay un gran recorrido Tiene varios libros Es más Con nuestro amigo Otro que robaba gallina Jito Minore Sí Ha ido un par de veces ahí Al viejo lugar de la autopista Exacto Sí, sí, sí Tiene también un ciclo cultural Tiene un ciclo cultural Refino Usted sabe que Lo hacen en la calle Tacuari Al 700 500 536 Muy buenas tardes a todos Muchas gracias Ivana Sin el Isaac Ivana Muchas gracias por venir Están muriendo muy color Toño que tengo acá Me da esta cosa Que le robaron de colectivo Sí, siempre hay algo Para sacar de la manga Sí, siempre Solo hay que esperar el momento Es el doctor de señoritas Eh, bueno De 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 su Establecimiento Y empezamos a hacerlo ahí Todo el año Que es en Barterapia Un lugar cultural hermoso Donde se están realizando Un montón de ciclos Pero este año Decidimos hacerlo itinerante Decidimos hacerlo Es que antes Eh, difundíamos poetas del exterior O sea, de Colombia Costa Rica Siempre poetas vivos Y contemporáneos Y a la vez La gente mandaba sus poemas Pero este año Lo hicimos ciclo Entonces la gente Viene Y hay poetas invitados Así que el año pasado Lo hacíamos solo con uno Y ahora extendimos más el tiempo Obviamente antes El programa era una hora Y era un programa radiabal A través de Facebook Que pueden poner me gusta En la página Y están todos los videos grabados El año pasado Hicimos 15 programas Empezamos todas las semanas Después no nos daba el quorum Y empezamos a hacer una vez por mes O cada dos meses Pero bueno Ponemos mucho trabajo Porque hay que responderme Hay que estudiar el autor Y hacer preguntas Ustedes emocionados aprendan Pero realmente con Luis Nos llevamos muy bien Y nos interesa que Que se mueva la poesía Que la gente participe Que se abran nuevas puertas Que se escuchen distintas voces La verdad que fue muy emocionante Y maravilloso Recibir tanta poesía de México Simplemente en poner En una página de Facebook Se solicita que manden poetas Anónimos O éditos o inéditos Sus poemas Y nosotros hicimos una selección Usted estuvo en México Y así es Para no se me adelante Y cantaban A Ivana Isar A Ivana Isar A Ivana Isar A Ivana Isar Increíble Que realicé en junio del año pasado Que bueno Yo estuve Buenísimo Especial ahí Enrique Una poeta muy paquetosa Muy fina Ella Es más No hace cuenta con usted Porque No, no, claro De nuevo Tampoco viene al programa No viene al programa No le gusta a la gente pobre Pero bueno Muy paquetosa Y después Ya conseguiremos ¿No? La gente linda como usted Diga Roberto Galán Gente linda como usted Y No le parece Pero bueno Vamos a escuchar algo de la poesía Ivana Porque usted no deja hablar nadie Me invita a la gente Y después no nos deja hablar No por todo No me deja hablar Usted me interrumpe Es más Por ahí podemos pedir un rato más de programa Que se yo Por ahí Plata no hay eh Plata no hay Así que bueno Vamos al Como diría amigo Borges ¿Por qué le gusta el grano? A veces Bueno vamos a hacer una presentación Una ópera Una presentación poética Para todos los oyentes Que están ahí del otro lado Que quizás No me conocen No 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 Presentación poética Dice así Soy mujer del aire En todas las esferas Con dedos marchitos Y un imperio en mis ovarios Soy La guerrera La conquistadora La viajera Soy Una escalera en el mundo Sola en esta selva de gigantes Donde las balas Son uvas perfumadas Que vienen por dentro Pero salgo 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 al mundo Sin túnicas Siento su espesor La piel Ya no duele En esta lucha de especies Y van a ser contemporánea Argentina Muchas gracias Cualquiera Usted Imagínese ¿Qué tiene que hacer los miércoles a las 5? Ir a la facultad Empecé una licenciatura Si no podíamos cambiarlo Empecé una licenciatura en artes Así que bueno voy un poquito más tarde ¿En la calle Puan? No, no, no En Puan he empezado de muy joven A mis 18 Cuando vivía en zona oeste Y me iba hasta Puan Que era como muy lejos para mí Pero después fui recorriendo la ciudad Varios literarios Y fui conociéndolos A usted Al diario Los tengo guardaditos Creo que tenía 18 20 Tengo que ver Tengo ahí uno tras otro Así que Y no, no, no No me gusté No, porque es Profesora en ciencias primarias Soy docente de nivel primario ¿Cómo decís tú? Porque tenés que aprenderlo No es maestra Es profesora Profesora de enseñanza primaria ¿Y especializada o algo así? No, no Es especializada no O sea A veces me echo mucho Todo lo que es la poesía Y proyectos Pero depende Ahora estoy en primer grado Y tengo el honor de Transmitirla Los chicos Lo que es la lectura Poética Otra lectura De hecho les leía La furia del mundo Y trabajábamos con los sentimientos Con frases Y buscaba mis videos En Youtube O sea que claro Son más vivos Y más inteligentes Que los chiquitos no lo hacen Y lo bueno Que pude armar un festival En mi escuela Donde Llevé a 20 poetas Hice una cartelera gigante Con todos los invitados Así que bueno Ahora hubo cambio de directora Así que no sé si lo voy a poder Volver a hacer Pero fue una alegría Muy importante Las directoras Tienen ese detalle Bueno ojalá se pueda Ojalá se pueda repetir Porque está bueno Yo tengo una directora Muy aburrida de trabajo Bueno Es muy aburrida la gorda Y bueno depende Depende Le falta un novio Usted se puede Usted podría ir la tarde Soy un mal candidato Dice Le gustan Digamos lo que le faltan Los dientes Supongo que no me conoce Claro por eso Es un buen candidato usted Mire bueno Me agradece Álvarez Ya que está Está tirando flores Lo iba a decir Tienen de todo acá Usted podría ir De verdad que por ahí Quiere Tenemos otro tema Para sorprenderlo No me diga usted Porque bueno Me hizo recordar Mi vieja Norton Lo golpeó a Martín Le golpeó ahí Y con este creo Que va a quedar directamente De knockout Yo venía con la idea hoy De recordar a alguien Pero bueno Ya que está Había leído en el Google Mire Si si Lo escucho a usted Usted es un tipo que Yo era grande Usted era grande Yo era chiquito Suena muy bien Malena Di Bello Malena Di Bello Es su versión de Desconfío Desconfío Usted la conozco Malena Usted desconfía Yo no la conozco Malena ¿Conoce el tema? Lo ha cantado alguna vez Alguna vez Menos mal que en la ducha Alguna vez Alguien me dejó A pie Todos los días Pero bueno Vamos con el colectivo Vamos con la policía Que mejor me voy Y un viejo Plus Me hizo Recordar Momentos Estás escuchando Letras y Arte De 3Mas1 Y aquí estoy En Abasto Radio TV Una radio para vos Y para todos Me voy Me voy Me voy Me voy No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida que mejor me voy Que mejor me voy Que mejor me voy tan solo en la vida ¿Y usted decía que tenía algo para las femeninas? Tenía una cosa, pero tiene que agarrarlo y ahora que está Papo no quiere tocarla una vez que tenemos a Papo. No, íbamos a recordar a Karl Perkins, el hombre que inventó el rock and roll en realidad, el rock and roll blanco. Fue antes de Elvis y tiene un tema que se llama que el País Manos Brujas. El Pulpo Martín lo está buscando. El Zapato es de Camus Azul, de Camus Perkins, no me ponga la de País Ortega, porque tenés medio... Pero bueno, mientras esperamos el pulpo que vos crees, vamos a pedir a Iván Azak. Dice que estuvo repartiendo unos en el aula hoy. Está muy bien, está muy bien, porque si no después les hablamos de ustedes los pibes. Escúchame, a ustedes le regalaron, le dieron un martillo para pasar el grado, tiraba las paredes de agua, así llegó a séptimo, siete paredes de ti. No, salí antes. ¿Qué tal, eh? Sabía, sabía lo del zapato, ¿no? Digamos, o sea... Se volvió con miras vueltos ahí. Me parece que, ¿no? Me parece que estuvieron hablando previamente. Me parece que hay algo, hay algo. Usted tiene cosas que no me cuentan, Miguel. No, yo no le cuento porque por ahí usted vio como la hermosa. La que pasa aquí. Un nene más, así que no hay problema. Le estaba por contar que este poema tiene que ver con una consigna que a veces doy en mis talleres o que, bueno, que surgió, que tiene que ver con escribir sobre los días de la semana, ¿no? Que uno a veces los vive de distinta manera. Entonces, bueno, surgió este poema que dice así. Los lunes llegan con su pesado torrente y se alargan como un puente al silencio. Los martes, las caricias suavizan los rostros. Las acuarelas juegan en mis manos. Los miércoles, flotan palabras en la punta de la lengua. Los jueves, me deslizo por un atajo para caer más rápido por el calendario. Los viernes, arrojo las llaves, preparo los tules y la noche se enciende como una gran antorcha. Los sábados, las sábanas me envuelven hasta el atardecer. Y me aproximo al domingo, al abrazo azul, a los mates en el balcón. La semana no cabe en mi pecho. Necesito más días para respirar, para abrir mis alas y no caer en el remolino de lunes. Lunes otra vez. Lunes otra vez. Lunes otra vez. Veo el verde por ti que sea por ahí un amigo suyo, García. Mire, ¿este de qué libro es? Este es de La Furia del Mundo, que salió en septiembre de 2017. Fue un libro que trabajé muchísimo durante dos años. Y bueno, lo corregí y lo corregí. Y es como un libro distinto a los anteriores porque es una visión como más planetaria a comparación de los otros. Y bueno, donde está separado en distintos capítulos que abordan la furia en las palabras, en la naturaleza, en los hombres, en la tierra y en el agua. Y bueno, el concepto de a veces hacer un libro como producto... Ayer discutía con un poeta, con Jorge Alucino. Él sostiene que los libros de la poesía tienen que ser cortos, chiquititos. Yo también digo lo mismo. Pero otro poeta, un poco más... Martín Gull, decía que el libro de la poesía tiene que tener 120 páginas. Leé 120 páginas. Usted es que es docente. ¿Alguien lee un libro de 120 páginas? No, me parece demasiado. Todo libro tiene que tener un hilo conductor o sus distintas partes y justamente este libro tenía, no sé, 80 páginas y lo hubiese publicado tal cual como estaba. Pero con la editora Patricia Valente Castilla, que trabajamos un montón, me dijo que había una o dos partes que sobraban, que no hacía falta o que era así como lo dejé, como que redondió mejor. A veces el poeta quiere poner todo, todo, todo. Y la carne en el asador va en otros momentos. Quizás yo soy una poeta que corrige mucho, que soy bastante precisa, más hacer un cuarto libro. Yo ahora no me permito escribir algo sencillo. Prefiero no escribir y que salga algo más fuerte, ¿no? Pero bueno, tuve profesores muy buenos y exigentes. Entonces como que también eso juega mucho. Tomé clases con Jorge Bocanera, con Laura Yassan. Bueno, ahora empecé la facultad y estoy tomando clases con Alicia Genovese. Más todos los talleres que hice antes con Eduardo Espósito, con Alberto Ramponelli en el Oeste. ¿Es verdad que se comen los mocos con los espósitos? No, para nada. No me dijeron eso. Le cuesta un poco viajar. Le cuesta viajar. ¿Has visto el tren? Véngase los mocos. Mira. Bueno, por ahí es una persona muy parecida a él. Tiene razón. Sí. Pero nadie lo podría imitar. Él fue el que me hizo... Los mocos creo que nadie. No, no. Él fue el que me hizo el primer prólogo de mi primer libro, Gritos en mis ojos. Y... La nota de Quincón es espectacular. Hace diez años atrás. Así que... ¿Qué tal, eh? Diez años. Y siempre me confundo. Pero bueno, digamos que hace... No soy tan joven, Iván. Claro, no soy tan joven. Ya pasé los treinta. Y no tengo problema en decirlo. Así que... Acabo de pasar los treinta. Yo tengo... Voy a cumplir treinta. Treinta de condena. Treinta de condena consecutiva. Y bueno, La Furia del Mundo, lo que quería contarles es que también tiene un audiovisual. Porque todo esto estuvo en mi cabeza durante mucho tiempo. Y no me bastó en expresarlo con palabras. Y necesité llevarlo a imágenes. Entonces en YouTube hay un video que se llama La Furia del Mundo. Y que dura más o menos ocho minutos donde hay imágenes. Que lo hice obviamente con un editor que trabajaba en cine. Pero yo le di los ejes que quería que aparezcan de la tierra, la destrucción, la belleza. Y bueno, la verdad que fue muy emocionante. Porque lo presenté en Córdoba, en Tucumán, en México. Está recorriendo, yo lo he visto recorrer. Sí, sí, sí. Y la verdad que cuando se puede, sí. Y no tengo la libertad horaria que quisiera. No sé. Pero... Era una época en que estaba en una jaula. Pero me parece que ahora ya no estamos en el estilo libre como una paloma. Se ha liberado. Así es, así es. Hay varios recuerdos. Sí. A poco se aguchó en Álvarez. Conocer Tucumán fue una alegría muy grande. ¿Qué te parece? Y me falta Mendoza, que no me invita nadie a Mendoza. A Rosario sé mucho que no voy. No hay movida. No hay movida. No hay como un brush. Ah, hay feria del link, la verdad es que es lindo. No hay Missouri, te lo recuerdo acá Alucard Recuerdo. A Rosario sí. A Rosario siempre estuvo cerca. A Rosario, siempre. A Rosario fue, eh, una de las primeras lecturas a Gritas de Mujeres, y ai, que de mujer. Y bueno, después de participar con el amigo Aceto Minore, desde el 2012. Que también estuvo por el norte inértil. Que también estuvo mejor del norte, no ¿eh? El grito de mujer real, que al almir... Y es que se hace en distintos lados, eh… Pero y es mundial. Y es mundial. Yo no lo conozco Me dicen que Se ponen los zapatones Los tacos altos Puede ser Ahí anda, organiza, lleva mucha gente Yo digo, mire Su piedra así fundacional Fue un libro de poesía heavy Que te la idolé 3 más 1 Ya con eso Ya que lo estamos nombrando Está invitado a palpitando poesías un montón Y está siempre preocupado Estos profesionales que están ocupados No quiere venir a lugares pobres Yo no voy a ser mediocre Obvio, obvio Pero vos no lees a José Geniero Pero bueno, hoy estamos con Iván Isaac Y le vamos a preguntar Algo sobre la poesía ¿Cómo estructura la complejidad nueva de la poesía? Porque dice que ya no va por lo simple No, hay muchos estilos Pero básicamente la poesía moderna Se basa mucho en la imagen A mí me gusta más un estilo metafórico Que sea más profundo Pero actualmente hay una poesía muy descriptiva Y a veces más narrativa O sea, hay poesías que cuentan una historia Hay poesías que pueden ser más abstractas Pero lo que se está diciendo es eso Obviamente se escribe en verso libre Y ya no en rima ¿Cuáles son los referentes más o menos De cada una de esas corrientes? Corrientes no, pero te puedo decir algunos poetas Como el Teuco Castilla Ante el nombre de Jorge Abocanera Bueno, un poco Gelman Así que son maestros Digamos, del estilo que a mí me gusta mucho Son los faros en cada una Exacto, y yo leo mucha poesía contemporánea Y no todos son famosos Pero me gusta a veces tomar epígrafes de ellos Estoy en algunos blogs de poesía Donde compartimos Como en el blog de Todd y Soco Bueno, ahí está Alejandra Parra Dirbi Maggio O sea, muchas poetas Que van a encuentros Que se mueven Que se esfuerzan Que publican ¿Tenés alguna así? Que hayas elegido Sí, por supuesto De hecho, este libro Para elérsela Martín Sí, este libro abre En la serie de la Tierra Con un epígrafo de Teuco Castilla Que dice Y lo irreal Semillará la Tierra Acá ya te das cuenta Como Semillará Está utilizando Lo que viene a ser un sustantivo Lo convierte en verbo De esta manera tan original ¿No? Y después elegí de Leonor García Hernando Que si la conocen Tiene su historia Pronto la sombra Apretará la Tierra Sí, hay como una mirada Hacia el futuro En este libro Donde la furia del mundo Estuvo en el pasado En el presente Y bueno A veces en la historia Se repiten cosas Y a veces Se viven cosas apocalípticas Cosas reales Uno quisiera escribir Y los que me conocen Me pasan Que yo soy bastante divertida Alegre Y cuando leo O cuando me leen Es como muy terrible Porque es como muy oscuro Muy profundo Pero bueno Sacamos las bestias De nosotros ¿No? Es el Lodo Oscuro El Museo de Grandes Novedades Decía Cayusa ¿Verdad? Que después replicaba Por acá Cordera Cordera Le dieron dos años Bueno Vamos con algo Que trajo Álvarez Sí, compré Salimos de pegarle a la gente amiga Y nos ponemos por otro lado Claro Fui a la disquería de Tony Ahí en Barilla Y entre Y te subiría Y iba a Perón Y iba a Perón Y en esa época Había el trabajo Era, había el trabajo Fue con los zapatos De camuz azul Como él fuiste a pasar Lo dulce Era Bueno Carlos Perkins Lo grabó en el 55 En el sello Del gran Donde va a grabar Después Presley ¿Usted estuvo ahí? Estuve esa tarde Tomando unos mates Que me dijo Carlos me puso Un poco más arriba De la guitarra Y bueno Yo diría Así que bueno Esta es la versión De Carl Perkins En la original Vamos a la original De Perkins Después le vamos a pedir Para El zapato de camuz azul Por Moris ¿Usted no fue también A Palito Ortega Que le acaban de entregar El licor El salmiento Del senado de la nación Exactamente Y la De repente Bueno el salón de paso Pero su amiga Consigue siempre El salón Lía Bueno No pero era chiquito Era chiquito Lía para Palito Pero gracias ¡Gracias por ver el video! 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 y en pleno auge desapareció y cada tanto y en la década del 60 lo rescata un tal Leon no suena, no suena, tenia una banda, no la son carabajos, esos cuatro tipos que vienen en un bar ahí en Liverpool. Si, 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 la son carabajos. Si, algo así, y bueno ahí hicieron el volvare nuevo y ahí hicieron esta versión, después McCartney iba a hacer con él lo que hizo con Charles Berry hizo el gran guitarrista de los Stones, así que, pero bueno, queríamos recordar en sus 88 años, va a morir de un, en la década del 90 y bueno quienes grabaron el tema de, digamos, de zapatas de basura se encuentra McCartney como dijimos, hay una versión de Queen, hay una versión de Johnny Cash, el puro hombre. Quisiera tener un fierro para matar al carcerero que me metió preso en esta calle, Johnny Cash. Pero siempre por el mismo lado. Eh, Johnny Cash, yo no lo mimo, no lo mimo, Johnny Cash, no vengan, decime que después lo robé. Bueno, tiene una, una, ha sido una de color. ¿Qué tipo de color usted? Gabriela Rangel, como usted quiera, no sé, pronunciarlo. La primera mujer en dirigir el Malva, que me cuenta, es nacida en Caracas, vive en Nueva York, la mirada enfoca en las migraciones, los derechos humanos y las cuestiones de género. Y lo que levanta como bandera dice que un mundo sin grietas que no todo es blanco y negro, ni mujeres u hombres. Así que le recomiendo darse una putita por el Malva porque hay un cambio como de paradigma. No va a ser para nosotros la entrada. Eh, para usted, usted entra sin cargo, Álvaro. Sí, pero la gente. Pero la gente. Pero la gente. A por eso si va con la chomba rosa, pero mire. Yo voy con la chomba rosa. Yo lo digo de que lo exhiban y todo. Sí, me imagino la remera rosa, que antigüedad. Eso lo decía el abuelo. Y bueno, con la chomba la usa usted. Sí, pero hubo ese remera. Pese los labios y ya está. Otra vez. Usted hiciste igual lo mismo. Con la policuesta. Sí, le encanta. Le encanta ahí. Así que bueno, una mujer presidencial. Y pongo a hacer las minifaldas ahí. Increíble. En cualquier momento una poeta ministra de Educación. Está muy bien. Estaría bien. O presidenta. Ministra de Educación, Ivana Saca. De Cultura. Me gustaría de Cultura. No, pero de Cultura. Bien ahí. Bien ahí. No, no es ministra de Cultura, le cuento. De Cultura, sí. Ahora quedó subsecretario de Cultura. A poetizar el mundo. A poetizar el mundo. Suena bien, ¿eh? Está muy bien. Sería muy lindo, muy lindo. Que la gente hable en poesía en vez de pelearse, hablar tanto de política. Hablar tanta violencia. Claro, claro. Hay que... Soñemos, soñemos. Ya que nos acabas de decir, ¿a qué ganar de Lennon? Soñemos un mundo mejor. Pero los políticos te hacen el verso. Todo se relaciona, claro. No, pues eso es temiente. Tienen la cosa profana. Usted está con la cosa profana hasta ahí. Los políticos tienen que mentir para que la gente los vote. Podemos hacer muchos chistes al respecto. Porque en Argentina tenemos 30% de pobres, 25% de inflación, el dólar detonado. Parece que no da para joder. La verdad es que se pueden ir todos un poquito. Bueno, hoy me reía. Hoy me reía. Resulta que un tipo muere como un héroe, debe 70 millones de dólares, y le entra como un héroe con el presidente a despedirlo. Un chabón gordo, ridículo, tan belice. Debería 7000, todo el lío empezó por 7000 pesos. Ni lo cual. 7000 pesos en los 90. Y de todas las, son 2 millones de pesos. Pagamos mucho, fueron 400. Ya gastaron 10 millones y me lo buscamos. Ya te vamos a hacer. En fin. Por supuesto que al señor este que lo entierro en el Cementerio de Pilar. Muy lindo el Cementerio de Pilar. Ahí. Y después... A los 223 días... Cabón no puede meter presos muertos. No, claro. Pero bueno. Aparte le achacamos toda la culpa de todos. Claro, si. Yo no tuve nada que ver. Álvarez, tío. Jajaja. Bueno, ¿cómo se ha puesto un poco después? Radio en vivo. Radio en vivo. Jajaja. 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 Luis Pavón. Luis Pavón, apoya a una terrible teléfono. Ajá. Que si yo... Jajaja. 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 Firmá y todo. ¿Qué tal? Ahora hacemos el... El estilo radio. Con entrevistas, sorpresas. Y después hay micrófono abierto para los que deseen venir a leer uno o dos poemas. Yo me voy a venir a leer el pijote en un... Así empiezo. Está bien. También vino Hopi y repartió los diarios de poesía, de poesía, fue una gran sorpresa. Y bueno, ya para el próximo programa se puede aparecer con el nuevo diario de los poetas. Muy depende porque, que depende como parece que no se hagan ahí, depende mucho. Deje de llorar, deje de llorar. Me parece que el socio de Montefopio, que ya se gastó la plata del sábado. Sí, no importa, que la repongan viejo. Me parece que tuvo mucha empan ahí. Que la repongan. Así que. El diario sale en color, a mí no me tiran las cosas para atrás. Le cuento porque Viola toda vez también, ahí se conoce para acá, apareció con el diario. Que cosa seria. Pero bueno, dice que lo van a repartir en la feria me dijo. Exactamente, por eso es el número especial, el número de la feria sale en color. Le cuento un chimento, ya le confirmaron que en el stand 3111, que estaba en Federal, en viernes 3 de mayo a las 20 horas, van a estar filmando los poetas 3 más 1. Grande. Así que ya confirmaron los cuantos poetas, así que van a estar filmando. Maverick Hoff, va a estar Rubén Sachi. Van a presentar sus libros. Lo sacaron del cementerio. Lo trae Evo Bartolgo de cementerio. Está muy bien, tiene que venir con el jefe, si no no, vio como es ¿no? Dice que iba a venir, es como Hoppio. Hoppio también, si no viene con el sargento no viene. Y como está liberado, imagínate. Desconófono, nunca lo vi liberado. Y yo lo veo, lo visto por veces en el celta ahí. Cuando anda más o menos suelto se escucha ruido de cadena porque se ve que es corta. Es corta, es mentira. O si uno lo llaman por teléfono, enseguida, por 10 minutos de que se escapó suena el teléfono. Pero lo llaman al bar, está en el bar tomando algo y lo llaman. Y el teléfono a los amigos también. Es que no tiene amigos ya. No, claro. Así que bueno, si Montescupe ya conoce Funde con la Plata, el diario va a estar... Y el 3 de mayo va a estar en la feria dando vuelta ahí. Y el 7 de mayo una presentación especial en el congreso, por eso hablamos después. Después hablamos porque ese... Así no mezclamos. Se vienen, se vienen las presentaciones. Así que... Bueno, nos vamos a meter un poco en la naturaleza. Voy a leer algunos cortitos que tienen que ver con la naturaleza. Le consiguió un piano para tocar. Hay una música de fútbol impresionante. Ahí se lo están tocando Álvarez. Hay que decirlo aquí. ¿Qué pasa? Nuestra pianista, Mario. Impresionante. Hay de todo en esta radio. Bueno, dice así. El sol nos acaricia por dentro. Afuera la ciudad ruge. Las hormigas se ocultan debajo de las piedras. El sol gira, gira, gira cerca de las ramas. Y el amarillo perfuma la tierra. Agua indomable contra vos, contra mí. Mar inundándolo todo. No hay nadador que pueda mantenerse a flote. El agua raza. No hubo salvavidas ni hombre que pudiera salvarse. Viajo a un mundo que nunca termina. Donde el aire contamina los panuelos. Y la soledad invade todos los territorios. El cauce me lleva a estaciones más líquidas. En cada viaje abro más los ojos. Veo a los que se fueron. A los que hoy, como peces, desfilan en el agua. Dios maneja los hilos desde su arquitectura gris. Deshace muñecos en la arena. Las olas se llevan sus restos. Dios construye espejos en el agua para que nunca se rompan. Y van a salir. Sigamos con las palabras. Sigamos con las palabras. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ver. Usted sabe que el violista me cobra por horror. Así que... Dale. Vamos a... Vamos a la costurería. No, no. Vamos a un poeta bien porteño. Un poema, un poema. El subte. El subte. Esa cinta metálica donde los artistas circulan y muestran su arte. Algunos se aferran para no perder el equilibrio en el temblor de la ciudad. El subte. Una calecita sin sortijas que acuna al hambre y tiene ojos pequeños y pide monedas. El subte. Un pequeño parque de diversiones. Una cueva subterránea para la multitud. Y vamos... Usted sabe que el subte es la única parte del mundo que se llama en Argentina. A esta persona le llaman Metro. Mira. Y usted que es un medio... Leí de usted. El adentro. El adentro. ¿No? Para... Para los poemas. Sí, sí. Hay una película Moebius del Instituto de Cine de los años 90, creo. Pero es muy chiquita. Sobre el subterráneo. Se la recomiendo, eh. Usted ve cosas antiguas. La miré hace mucho, Álvaro. Usted fue al estreno. Yo fui al estreno. Yo lo vi en el estreno, eh. Era una peda los subtes. Era una peda. Yo te vi viajar en el subte A. Dejé la leer. Bueno. Le decía que esto tiene que ver con los poemas más cotidianos, como se escribe quizás un poco ahora. Así que estos son de ese estilo. Se abre un poema a mitad de la noche. Veo caer sus hilachas, su aroma a sufrimiento. Intenté repararlo, hebra tras hebra, hasta que comprendí que algunas grietas son imposibles de coser. Entonces, tomé un hilo, lo estiré hasta llevarlo a mi boca, a introducirlo en el ojo de la aguja. Ilvané en silencio las heridas del mantel. Cuando quise darme cuenta, había cosido todos los huecos de la casa. ¿Qué tal, eh? Iban a ser Argentina contemporánea. Y a ver, a ver, algo más. A ver, que lo tengo ahí a Julio. De niño, que me preguntaban de niño. A ver, bueno, acá hay uno que dice así. De niña se amacaba sola, esperaba que algo sucediera. Su madre la veía desde las ventanas. De niña corría por el pasillo, nadaba en la profundidad de sus travesuras. Por las noches dormía poco por miedo a las sombras y al rugido de las puertas. Y bueno, ¿cómo es que llegas a escribir un poema? ¿Estás en el subte o en el tren o en el colectivo y de golpe se te ocurre la idea? Y, como siempre, es una sensación fuerte. A veces en los poemas decimos que es como un volcán en erupción, ¿no? El poeta es muy observador. El poeta ve la hojita que cae. De hecho, acá hay un poema que me pasó un día estar en la calle y me cayó una hoja seca en otoño en la mano. Y esa hoja fue como un pájaro que me enterneció. Y bueno, son distintos momentos de la vida cotidiana, distintos sentimientos. Después, quizás, lo interesante es darle este lenguaje poético para que no quede en ese sentimiento, ¿no? Y bueno, para eso hay distintos recursos, talleres que uno puede lograr. Pero, bueno, lo importante es escribirlo porque a muchos poetas les pasa que tienen la idea y dice, mañana no lo escribo y cuando te despertás al otro día ya no está. Y en mi caso, bueno, haber publicado me pone como muy muy contenta y nunca imaginé que iba a poder publicar un libro y, como te contaba, ya van cuatro. El primero fue Gritos en mis ojos, en el 2009. Mujeres y tabaco para la luna, en el 2012. En el 2014, Noche es una mujer que duele, que salió en el 2014 y se reeditó en el 2015 hasta el 2016. Y en el 2017 pude presentar La furia del mundo, que se sigue moviendo un poquito. Y ahora ya tengo un libro nuevo que tiene que ver con el fuego, que tiene el fuego, lo que queda de las cenizas y con el fuego de la pasión, ¿no? Y a la vez tengo todo otro poemario muy fuerte, desde la muerte de mi padre. Este, que yo he escuchado que mucha gente escribía sobre eso y realmente la muerte toca fuerte, ¿no? Es un tema... Sí, la muerte en sí golpea fuerte. Entonces, bueno, eso lo estoy trabajando. Justamente estaba muy pegada al sentimiento, a lo que me pasaba. Y, bueno, ahora encontré como un hilo conductor como para ir escribiendo sobre eso. ¿Y cómo armás el libro? ¿Juntás los cuarenta poemas que hay en el libro, ponele y decís, voy al editorio, hola, qué tal? Y hay siempre un trabajo bastante profundo, ¿no? Hay casos y casos. Quizás hay señores ya que nunca publicaron y dicen, quiero publicar, quiero publicar, y le dan al editor todo el material. Pero, bueno, es un deseo fuerte. En mi caso, me costó mucho encontrar el título. Yo quería que este libro tenga algo relacionado con la tierra, el agua, pero me parece que era como más mundial. Entonces, lo último que tuve fue el título. En otras ocasiones, otras poetas me cuentan que ponen el título y empiezan a escribir poemas sobre esa temática. En mi caso, empecé a escribir, a escribir y cuando me di cuenta, había como un hilo conductor que unía a la tierra, a la ciudad, a la furia, a la locura, uno lo que va viviendo. Y poemas distintos, ¿no? Que se van relacionando. Entonces, bueno, ahí se fue conformando. Pero creo que es muy importante siempre la opinión de otros colegas. Mis libros siempre son vistos antes de publicar por cinco o seis poetas, más allá de quién me hace el prólogo y la contratapa, que en este caso la contratapa la hizo Gabriela Delgado y María Chap. La contratapa y el prólogo, hermosos. Muy, muy interesante. Y bueno, así que el próximo no sé cuándo saldrá, pero la idea es mandarlo a concursos y, bueno, siempre cuando hay un incentivo ayuda, ¿no? Claro, ayuda. A saber que uno está escribiendo bien. Y hablando de poesía, perdón, ¿no? Sí. Poesía así que es más intimista, de lo cotidiano, de pérdidas, de partidas. Justamente este fin de semana partió el querido Cortés. Sí. Cuando un amigo se va. Cuando se va. Un espacio vacío. Deja un espacio vacío. Así que, bueno, quería solamente mencionarlo dentro de... Y sí, no sé si leerles algunos de la muerte o no, pero bueno, lo que sí quiero contarles es que sigo dando los talleres virtuales de poesía, que es algo que empecé hace unos años y que estoy muy contenta. Y a partir de eso armé una antología. También hice un trabajo de coeditora y que se llama Tierra Fértil. Y, bueno, lo presentamos el año pasado en la feria del libro. Tierra Fértil se llama mi taller literario. ¿Y cómo se puede participar? Se puede participar escribiéndome a mi Facebook de Ivana Sack o, por Facebook, este taller de poesía Tierra Fértil. De letrélo, por favor. Ivana. Ivana, S-Z-A-C, es mi apellido. Y les cuento, tengo 40 clases armadas de poetas contemporáneos donde voy llevando al tallerista por distintas temáticas. Quizás vos nunca escribiste sobre el agua, sobre la mujer. Entonces, muchas veces los poetas escriben como con sus mismas palabras, sus mismas huellas. Entonces, en el taller se le da un poeta para leer. Desde su casa se lo hace virtual, en un Word. Entonces le lee 20 poetas, hace un mini análisis. Después hay 3, 4 consignas y el poeta lo desarrolla desde su casa. Tiene una semana o un mes, depende de la promo que elija. Y me lo manda. Y yo le hago una devolución detallada de las clases. Y bueno, así fue que muchos talleristas de 20 a 70, 80 años, estaban escribiendo muy bien. Y dije, no, los invito, hagamos una antología. Que fue un trabajito intenso, intenso. También me llevó a relacionarme con artistas plásticos. Yo estaba en San Luis, ahí en la montaña. Y puse, convoco a pintores y me llegaban, me llegaban. Y no me gustaba ninguno. Hasta que, bueno, apareció una imagen de Silvia Ariza. De un bosque también violeta y unos árboles. Y bueno, me encantó. Y bueno, todo el año hicimos muestras en conjunto con poesía y pintura. Así que también fue muy lindo. Por ella conocí Tierra Violeta. Tierra Violeta. Así, bueno. Y el taller literario, así, lo doy así virtual o presencial en un bar. Nos juntamos. Y bueno, también pueden escribirme a ibapoetisa2012.com.ar Precios Económicos. Y la verdad me gusta mucho. Me gusta mucho dar talleres. Porque es como más específico con los niños. Son otros contenidos. Pero trabajando la poesía moderna es un descubrimiento muy lindo. No, la parte de Cuba era la idea de hacer y, digamos, el contacto. Yo optaría por el contacto así directo más que el... Sí, pero el tema de lo virtual ayuda mucho porque hay gente que piensa que es en vivo y no. Pero la gente trabaja desde su casa y uno lo puede ir guiando. Muy bien. Y estoy totalmente convencida, Eduardo, que después de cuatro o cinco meses el poeta ya tiene una amplitud de otros poetas. Porque yo voy viendo si le mando un poeta que escribe corto, que escribe largo, que escribe más intensidad y la variedad que tenemos en poesía es increíble. Aparte trabajo con poetas argentinos, mexicanos, chilenos, latinoamericanos. Como todas las tecnologías nuevas dan otra variante que es válida también para la gente mayor, también como decías. Sí, sí. Está bueno. Se disfruta, se disfruta mucho. Así que quienes quieran pueden anotarse. En el taller de Tierra Fértil que se da virtual o presencial y las zonas que manejo es El Abasto, Villacrespo, Palermo o bueno. O vamos viendo dónde nos podemos juntar para... Para dormirse. Claro. Y también, obviamente, en lo presencial se puede trabajar con caligramas, con las sensaciones. También hago cosas más lúdicas como trabajar con los olores, las sensaciones. Y eso te abre bastante la mente. ¿Puede ir a Álvarez, por ejemplo, a un presencial y le puede pegar? Le pegan las manos así con un tiro, ¿verdad? Se puede hacer distintas técnicas. Todo lo que el tallerista necesita. ¿Por qué uno baila y le pega ahí? Usted, yo recuerdo que el maestro de la Feverón, le pega. Usted está acostumbrado a eso, usted está acostumbrado. Si no con el rigor del golpe usted no camina. Sí, sí, le puede arrancar de la barba. Cualquier cosa. Yo odiaba el maestro del primer grado. Mire, bueno. Se nota, ¿eh? ¿Se acuerda? Se le nota. Me lo trae. Ahora, no lo odio tanto porque ahora es una fuerza federal. Mire, ya se le pasó un poquito. Seguro que no le ponía estique. Ahí Martín tiene algo también de lo que veníamos escuchando, del querido Papo. Tiene otro más en puerta de eso, ¿no, Martín? Se me perdió. Tengo también lo que me pidió el mollo. ¿Cuál es el que pidió? El zapato de Ingamusa. El zapato de Ingamusa es azul. Ah, es verdad. Moris, Moris. Es verdad. El jugador no. ¿Cuál es la versión de Obras o la de Española? Lo verdad que ni le estaba ahí en los pausos. Lo dice. Está bajando toda la semana. Ahora se lo quiere cambiar. Encima lo está pidiendo. Él ya está pidiendo mucho. No lo vamos con zapato. No lo vamos con zapato. El jugador no puede pasar nada. Aquí tenemos un muy sencillo porque cantar... Moris. ¿Qué es eso? Qué grande. Te lo tengo ninguna manera. A ver. A ver, háble un poquito. Acaba de descubrir una versión. eso no conocía, conocía otras versiones pero no conocía ¿qué más? ¿a te le gusta complicarla? usted no la quiere complicar, estaba en vivo ahí está, vos la pedís y vos la tenés ahí está, ¿cómo es? vamos con zapatos de abuso vos la pedís y vos la tenés ¿la escucha a él que no le escucho a moris? sí, la persona lenta pensé que iba a poner la de la de moris que me ha gustado es la que hay lo conozco a la lenta ahí es la foto donde está su amigo con una cadena no tiene onda ahí lo tiene ¿le gustó o no le gustó? es una alegría es amigo de, ¿sabes quién? el conozco tiene otro amigo que es peor todavía tiene otro amigo que es más joven entonces es más ahí más violento más salvaje tenía una rubia maldora del otro día tenía una rubia ahí la pegada no me gustó más que con el chivón no me gustó letra y arte letra y arte de 3 más 1 con Álvarez y Borges 113299-3184 Zapatos de Gamboza Azul Zapatos de Gamboza Azul Zapatos de Gamboza Azul la grabó para vos en la W a Vasco en la W a Vasco a Radio TV lo encontré en los que lo ve en el chat que es suerte miren la venganza del cliente uno estaba con el grabador que había comprado nuevo cinta crumb comprada nuevita el tema lo grababa y el tipo lo pisaba bueno fm por los derechos de autor exactamente si no de youtube igual te saca siempre una excusa no no te saca ahora va a ser que no te saca lo sacaron a a Diego Bálamo por usar el tema de los jaibas bueno firmó una cosa el Diego Bálamo se saca soba se saca soba hoy lo mandé a hacer un trámite a votar a votar a votar y perdió la urna perdió la computadora se le perdió la urna Dios mío Dios mío bueno te también le cuento una novedad así me parece que le van a copar le van a copar el rancho ya está la contratapa del libro de Pablo de Roma que tal eh exacto bien ahí eh ya tenemos al dibujante de la tapa que es el de nuestro amigo suyo de los tardores muy bien y la contratapa la hace todo negra eh Rodrigo Facio interesante no 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 algo interesante él está muy pegado con el historiel entonces andan circulando esos artistas plásticos también eh y lo que pasa es que no uno sabe qué hacer entonces o ponen una foto o llamar a la plástica pero no deben tener su talento también como que no te los mando el día sábado 13 los recibo a los torres de la plástica pueden venir a poner cuando quieran por supuesto suipocha 536 te cambia toda la dirección acuarí 538 acuarí hay que ir con tacos ahí está a usted le gusta yo voy con tacos y con la minifalda escuchamos algo más de poesía vamos con él un poco más apasionado no llegamos a las 22 pero bueno lo que les decía un poco del fuego no para nada si están esperando no 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 seguimos estamos bien bueno no no para nada dice así quiere perderse en su espalda de mar desnudarse en las raíces de sus labios recorrer la tierra ella es semilla con piel de cereza germinando en otros brazos hoy un manto fértil la cubre y renacen todas sus flores ella se recuesta en él como en un árbol gigante extiende sus ramas hacia la claridad de sus ojos sus piernas ahí se me perdió me emocionaron nerviosa se emocionó se emocionó no estoy acostumbrada a leer del celular estoy en una discusión con este tema ahora viste uno extraña el papel yo creo que la otra vez estuve en una reunión de editores y decía que lo último que va a quedar como van a quedar dos cosas para imprimir un papel la poesía si y la novela después el resto va a desaparecer es fuerza es más fuerza hoy estuve hice que trabajó otra fue un rato a la mañana y tuve una reunión del REUM que es de publicaciones periódicas de los detalles y ya se hablaba que el 80% del catálogo de revistas universitarias es online solo queda un 20% que se resiste a desaparecer en papel estamos hablando si, si es todo tu tema todos los papers y todo eso todo ya en tiene una vuelta ecológica también claro pero en ese está bueno y no pero lo que nos gustan los libros y bueno yo estoy haciendo una carrera de escritura y todos los libros los suben en la plataforma virtual y yo que vivo viajando necesito leer desde el papel se puede imprimir obviamente tiene otro costo pero bueno lo bueno es que justamente el tema de la virtualidad te ayuda a conectarte con otros poetas del mundo a leernos a bajar información a conocernos más eso es real un lado no claro yo una de las preocupaciones como el tema de papel es que antiguamente los libros de oposidad tenían un piso de 500 ejemplares o sea cada 500 ejemplares fue el piso que daba la imprenta la imprenta mantiene ese piso con esta nueva incorporación de lo digital lo técnico y la grabación en dipepe lo bajaron haciendo lo bajaron haciendo y sigue los poetas perdieron 400 lectores si claro en esa batalla es como le decía el otro día a Lidia Vinciguerra la directora de Fundación de la Poesía es un problema digo porque uno puede sacar un libro y se encuentra con esto por ejemplo el diario de los poetas que es el único periodo que está sobreviviendo y a vos capaz de hacer otro diario que está bueno capaz de hacer otro diario de poesía pero es momentáneo la Fundación de la Poesía tiene un diario que aunque sale cada tanto lo que salió ahora antes no se lo hacían lo hacían cada tanto lo vi en la red que fue una buena idea muy lindo digamos de Norberto y de digamos de Marilis exacto él nunca sabe no como usted que no sabe usted me mira ¿quién es Norberto? Norberto con la coitana usted no sabe usted le pregunta Norberto ¿cómo no voy a saber? si bueno la vida me llevó también a organizar una agenda cultural así que ya de paso si hay acá nuevos oyentes bueno empecé a tener experiencia en radio desde el 2016 porque me convocaron a una radio para hacer reseñas literarias y para armar una agenda de los eventos que había y obviamente tenía tres o cuatro leía lo que había los fines de semana hasta que la gente me empezó a mandar a mandar a mandar a mandar y bueno como no hacíamos a tiempo leer todos se nos ocurrió escribirla y bueno y así fue que antes era del mes y terminó siendo semanal y era de semanal y este agenda del fin de semana porque trato de publicar todo lo que todos los eventos y es increíble como el primer sábado o el segundo sábado ya sabemos que hay ciclos fijos que se vienen realizando en capital o en el oeste o en zona sur y bueno es un trabajo interesante que lleva su tiempo su esfuerzo pero bueno uno está comunicado con muchos poetas pero también hay que organizarse hay que mandar con tiempo viste que los poetas a veces son medio desorganizados y cuesta cuesta mandar la info porque claro imagínate que si leen 10 a mí me cuesta tipear todo eso entonces sí o sí la exigencia ahora es que manden todo tipeado así yo puedo reacomodarlo y publicarlo entonces bueno pero es importante que esté la info en algún lado porque hace 10, 20 años atrás cuando yo quería ir en un lugar de poesía no sabía dónde ir entonces la vida el camino me fue llevando pero no siempre todo el mundo tiene esa suerte así que si alguien tiene algún evento para promocionar pueden mandar la info al mail aciertahora arroba gmail.com y será publicado una semana antes así nos vamos organizando les podemos decirlo del 7 de mayo en el salón rosado en el salón rosado donde se va a hacer un palacio de congreso donde se va a hacer un pequeño homenaje poético que lindo que bueno por los 100 años del nacimiento de Eduardo 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 Evita como Gustavo así de ella Evita como le diría alguna vez al gordo le diría a vos te hace mal el queso cuando dulce bueno y todavía están invitados a participar un poema de 25 líneas dedicado por supuesto a Evita y hay que promocionarlo como promocionarlo pero cuesta a veces el libro se va a presentar está planeado para el mes de junio el mes de julio que es el aniversario de su paso a la inmortalidad y bueno el 7 de mayo repetimos es la última fecha para entregar los escritos los poemas de todos los que quieran participar y se van a leer en vivo en el homenaje que se va a realizar en el salón Eva Perón Eva Perón es un cozado arroba yahoo.com.a antes por supuesto y después seguramente va a haber un listado de poetas seleccionados que van a formar parte lo que está cerrándose es la antología o homenaje a Pablo de Roca ya están los dibujantes ya están los están los digamos los preroguistas trabajando y bueno hay alrededor de un montón de cantines por otro de poetas y bueno te quedan un último día deben enviar un poema dedicado a Pablo de Roca lo mayor de 25 líneas una pequeña bibliografía propia del autor no de Pablo de Roca porque alguno mandó uno que dice Pablo de Roca si ya sabemos que nació en el catento está en Wikipedia está en Wikipedia dejá de copiar en Wikipedia dejen de copiar en Wikipedia claro encima no lee porque la otra me dice no porque este trabajo tiene el numerito que dice este Wikipedia tiene un numerito y eso es porque te mandan a un lado entonces ¿qué se le dan los nubles? me dice no sé el error de la máquina el error del pegado lo se va a revisar así que bueno debe enviarlo a Centro Chilobo con B larga no de B de Bobo pero no es de Bobo sino que de Bernardo Gilles centrochilobo arroba yascu.com.ar y ya está cerrado en cualquier momento su amigo Montesupi y la directiva bajan la persiana está muy bien dice dice no sé porque acá tengo un rumor dice que el artista de plástico el editor y un poeta van a viajar a Chile bueno ¿se acordaron de usted Martín? no, no ya dejaron afuera lo dudo dejaron afuera a mí no me invitaron está muy bien ¿usted lo invitaron? Martín quedó afuera no, a usted mire ¿a usted lo invitaron? hasta que no esté pisando hasta que no esté tomando vino chileno del otro lado de la comisera hasta que no vuelva hasta que no vuelva en el aeropuerto el aeropuerto Merino cuando para Chile me voy cuando suena el aeropuerto Merino digan no le colamos nada y digo ah ahí estamos claro y vaya en eso así que bueno y después tenemos tenemos un ratito tenemos un ratito está acá en el saco por favor perfumada mujer perfumadita de vera como diría pero ahora vienen los poemas animales animales así que este es muy cortito dice así ¿por qué dice animal y lo miró él? ¿por qué? dijo animal y lo miró Martín dijo cortito y lo miró Álvarez es como ahí está mis ojos van para todos lados que se vayan todos los escarabajos que alguien esconda su mirada de cuervos quiero caminar hasta que el alba perfume mi cuerpo quiero que sus palabras dejen de lastimarme y que la noche me abrace ¿qué diría el lampoce en el escarabajo y sin el cuervo? ¿qué diría el poeta maldito de Rampo? pero bueno acá estamos con Ivana Isaac que no es Isaac sino el sac 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 lo que pasa es que el tema fue tu papá que puso Ivana entonces todo el mundo le llevó la i la traslada no transfiera esto le pasó a usted mi bisabuela se llamaba Isaac Saja Abe así que más complicado y bajó de parte del pueblo el turco porque la gente cuando lo entendía decía turco no es que era turco el tipo sino que decía turco ajá gente como en el antiguo albares se le decían bárbaro a todos los que no sabían el turco nunca fui turco fui armeño le decía el pueblo hombre ¿y qué vamos a hacer? pero bueno son las cosas que le ocurran en este país y ahora si tenemos un temita ahí que teníamos preparado para Álvarez escuché con este lo hacemos llorar no me digan con este lo hacemos llorar ¿lo presenta a usted Martín? ahí sí rota en la versión hecha la lupa ¿cómo es la lupa? la criatura papo ahí va toca el rol y fiebre del querido papo napolitano para la criatura la articulación se presta para el movimiento tu mano en tu cintura me empieza a sentir su sudor letra 7 de Tremazuna Agastro Radio TV la fuente se acercó y empiezan a marcar el paso Agasto Radio TV Una radio para vos y para todos ustedes Un tema de Paco, un encuentro de Power. Power, aparte yo le decía otro día a un fanatico de Zumo que una de las cosas que Zumo, aparte de la figura de Lucas Brudan, tuvo la suerte de tenerlo a Petinato porque Zumo hubiese desaparecido en el primer disco y ahora en la arena, hey Petinato No me atrevería tanto, pero bueno. No si, Petinato porque fue el que le dio otro tagger ahí Tal vez no se conoce el trajo de Petinato dentro de Zumo que se lo tiró siempre a verlo porque él cambió el rumbo de su vida, siempre tuvo otro rumbo, que se yo ¿no? Pero... Está transversal. Está transversal, entonces le dio el corte para hacer ese hermoso disco que fue muy criticado cuando murió el último disco hasta el gordo de Zumo, negro que era con un paro, pero como se murió no hay nada como los muertos. Claro. A veces yo tengo miedo cuando se muero un político y me dicen que buen político que es. No creo que estemos para tanto ya. No, no, ya he escuchado así de, todos se paran en el cementerio y dicen tipo así porque este gran político ejemplar, etc. Después tenía una cuenta en Suiza. En cambio la homenajeada del 7 de mayo, no tiene ni una cuenta en Suiza, nunca hubo una cuenta a Peroma, ni a Duarte, ni nunca hubo una cuenta. Se puede acusar de muchas cosas, pero no es como una cuenta. Ni herencias. Ni herencias, esa vez que sabe que... Ni sociedades familiares, no, que tiene una tía. Es más, de hecho la... Pero a Perú no le queda ninguno. No, tiene todavía... Pues si raspa un poco lo queda uno. Ya, la sobrina, nieta de Perón, trabaja de maestra como trabaja, digamos, el proceso de la primaria, no maestra. Así es. Porque si trabaja eso. No, 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 no. por la página de la antología Tierra Fertil si quieren y bueno, ahora vienen los poemas de amor que quizás tanto espera la gente claro, estamos esperando porque nosotros de acá vamos a salir con Riqui Rincón a buscar chicas aunque obviamente el gran maestro Pablo Neruda pero estos son poemas de desamor que uno escribe desde otro lado así que bueno, y aparte con una poesía como dijimos un poco más moderna bueno, esto es una serie dice así no perteneces a ningún sitio te expulsan, no cabecen ningún hueco las puertas están cerradas para vos no hay hogar, solo hogueras para tus huesos para esos latidos con fecha de vencimiento y ese amor que bebíamos se convirtió en agua turbia ya no perteneces a ningún escenario tu vida es una escena en repetición ya no hay gritos en la casa ya no contaré el abecedario del llanto estaré lejos del perfume de tu cobardía del fastidio incesante de tu presencia ahora los días son más elásticos puedo llegar a la cima arrojarme desde el trampolín sin que nada me detenga arrojarme hacia la verdad esa que ocultabas que ya no habrán marionetas para que juegas con ellas ni habrá que apurar el reloj para que te vayas solo habrán zapatos nuevos para iniciar el viaje el amor es como un dolor y a veces hay lindas historias de amor y a veces hay cosas pero yo todavía conozco todas historias de digamos así de dolor y los poetas somos sensibles yo no puedo escribir la felicidad la felicidad la vivo, la comparto con amigos, la disfruto solo el rey escribió la felicidad jaja ¿quién escribió sobre la felicidad? el padre y tortega el padre y tortega, claro y fue un hit pero por eso más felicidad que eso pero lo conozco de la otra vez hablaba con un poeta también todo el libro que tenía ella me ha dejado pero también se ha escrito mucho el amor, el amor lo que nos junta o sea, se ha escrito pero es como que no es como una fantasía el amor porque en el encuentro está todo bien en la despedida uno sufre quizás claro, uno sufre, queda el dolor aparte que uno sufre diciendo pudo haber sido y no fue claro eso le pasa casualmente a Martín él tenía un amor lamentablemente no pudo ser bueno, le pasó a su amigo Hoppe también y después descubrimos que el dolor de eso era porque le había llevado a la heladera claro y encima le dejaron en el colchón se llevaron en el colchón una vez como decía el amigo de los Memphis el querido Otero el querido Otero le mandamos allá estamos tratando con el Carpo el Carpo lo invitó a cantar esta siguiente semana en la bifurcada si quieren lo podemos ir hoy con la bifurcada claro, que buena la bifurcada y hablando de decir el tema yo una vez lo vi a su amigo Montejopia ajá con Fito Pa y los dos iban y venían en el subte mire y después se le sumó dores en el subte y sería Moebio la famosa Moebio la película de la que hablamos hoy todo nos está llevando a su lugar como diría mire, era Moebio si nunca vio me suena nosotros somos chicos somos treintañeros usted porque tiene un par de años argentino usted tiene un par de años obviamente obviamente usted me parece que era de la época de Dorian Gray usted me parece que usted dio la primera versión de de Refe la muda la versión con el cantante con el cantante yo tenía un cantante así que teatro y fetel así que pero bueno vamos a hacer otro poema más nos vamos despidiendo con algo más alegre con las flores los colores la primavera yo nací cerca de la primavera así que bueno por eso un poco también está relacionado el tema de tierra fértil hay gente que me pregunta ¿por qué ese nombre? ¿por qué viste todos los talleres literarios se llaman las palabras? bueno no o sea las palabras brotan en tierra fértil en este caso y bueno hay acá algunos poemas que cierran el libro que dice así lirios y jazmines me protegen de la furia del mundo no hay paz con el llanto de las amapolas arrojaré la angustia en algún pozo danzaré en espiral renaceré en tierra fértil y entregaré palabras recién florecidas al poder de los dioses así que bueno hoy hemos tenido a Ivana Ivana Sack gracias a ustedes por la invitación que el sábado el sábado 13 de abril va a estar a las 18 horas en Tacuari a través de así es a través de mi facebook que es bastante público pero me escriben que es por cuestiones de poesía Ivana Sack si no también hay algunos videos si quieren chusmear o leer en algunas páginas que han publicado algunas cosas y si no a través de Palpitando Poesía que también es una página que van a encontrar videos en youtube o en facebook que es un gran medio para comunicarnos así que bueno abierta a gente nueva que quiera participar en eventos participar en talleres todo relacionado con la cultura más que nada en poesía pero también tengo información sobre artistas plásticos sobre músicos editores así que bueno ¿Conocerse con artistas plásticos para recomendarme? muchísimos muchísimos voy a ir a describir la página ¿como es la página? ¿como? ¿como es la página? Palpitando Poesía lo que palpita siempre agéndelo más así que bueno Ivana gracias por venirse gracias a ustedes Álvarez y Borges y Borges cierto perfecto bueno un placer y bueno estamos yendo nos veremos el mes el mes que viene el mes que viene en esto que hemos dado a llamar Letras y Arte de 3 más 1 el programa de miércoles y un abrazo Samir y nos veremos todo lo que hace un choripazo nos vamos para el amigo Tero la disfrutada chau 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 si te vas no, no, no no me voy a matar sabes mejor llevarte sin querer el televisor te lanzas en la malija